La Iglesia de Jesucristo 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 El jugador se sube en Lima, el jugador de 2 metros y 6 centímetros, intenta un bloqueo sobre Jotest y bate bien, pero el jugador va bastante bien, se nota para el pase, otra vez para Lima, intenta el triple, no anota el rebote, el jugador número 9, Ernesto Díaz, primera, quedan 6 minutos y 28 segundos para el final de esta primera cuarta, 8-3 para el equipo del San Miguel de Girona, Carretol, que está hacia arriba, Carretol, que en Ríez ha estado en triple, saliendo del bloqueo del Sea-Watch, sobre bloqueo, triple de Ríez, 11-3, y ahora las faltas personales de Daniel Miguel de Girona, una falta del equipo del equipo de Girona, por 3 que lleva el equipo del Vídeo Caminoa, y ahora las faltas personales de Daniel Miguel de Girona, que ha recibido una entrada, que ha recibido una falta personal del jugador número 10, y ahora las faltas personales de Daniel Miguel de Girona, y ahora las faltas personales de Daniel Miguel de Girona, algunos de los jugadores de este equipo, este verano, disputaron el campeonato de Europa Junior en mes, y ahora ha intentado triple otra vez el equipo del Vídeo Caminoa, y le cuecio de Daniel Miguel de Girona, quien no va aην participar de Daniel Miguel de Girona, y ahora lo ha hecho inclusive el campeonato de Daniel Miguel de Girona, día otro son bastanteain watercolán, y hapriseario a Daniel Miguel de Girona, y ahora en la base de Daniel Miguel de Girona, va aстрelar fiturıldium, y ahora en la base de Daniel Miguel de Girona, va a se�� artistas abrir, que no puede tirar cuantres segundos de coerción y nos mantiene枪 desde Daniel Miguel de Girona, y ahora en el caso de Daniel Miguel de Girona, El segundo tripto de este jugador, el balón se va a entrar, y el segundo jugador se va a entrar a Lima, en el poste bajo, el migrador ha atacado el balón, y ha salido fuera de la pista, saca el alentamiento, el balón se va a entrar, y ha sido el bloqueo a Lima, y ha sido el bloqueo a Lima, y ha sido el bloqueo a Lima, y ha sido el bloqueo a Lima. Un tristir Vikings con Lima y Testa, con el golpe en un golpe no se va a entrar, y ha sido el bloqueo a Lima. ¡Gracias! 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 Ahora, para el equipo navariño, nos recordamos que tiene que estar muy bien. ...deja el triple... ...y el 15 a 3, 3.40 para acabar este primer periodo... ...lo da para mantener el equipo... ...deja el triple... ...Fablo Movilla... ...el segundo jogo... ...el segundo jogo 5,"17 a 5". ...ballto 18 horas... ...com 똥 &10 Chronเอaladán... ...�ルelo 16 w话... ...y con farzaon ... ...qu Centro ¡Girgora, Guilforda! ¡Gracias! 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 con el balón, jugador muy joven como decíamos que fue el campeonato este año el campeonato de la selección española con el campeonato de la selección española el elevado de la selección de la selección española de la selección española balón para Marcos Jones el top con el balón pasa Pepe Ortega Ortega mitad un cambio a Lidl pasa de dos Boa Lota podría sacar el balón que va a pasar el balón para el gol que explota para el Jorgen Zamora empieza a buscar para Sinalovic askredIDI la poste bajo y sepa opensación aquí adentro Gal's en otra no daWeb basta maintain batye mira esto es claves introduís atrevos fora para el camion Borés arriba con tus risco es maravans para comer Trail satisfaction todos EPA Este es Sinanovic, Sinanovic a Lima, si me ha intentado entrar, voy a ayudar, voy a liquidar, a ayudar, Sinanovic, un parmeo, dos puntos, pero no podrían entrar, por favor, Torre, el de Cristian Lincoln, se ponió el balón, perdón al escondo, para el de Cristian Lincoln, 30 segundos, 20 minutos, 20 minutos, 7 minutos, el equipo de la distancia de Girona. El balón en el fondo, están secando la pista. El balón, con 25 segundos, 18 minutos en posición. Lota para Lima, Lima, Silanovic, este debajo del balón, no la nota, pero acaba. Silanovic, con 25 segundos. Lota hasta ahora, Kujo. No, se presenta un pase aniquilado. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Llancair Cabrie! ¡Felicidades! ¡Mifiable,adores, señoresadas! ¡Felicidades, con force hasta ahora! ¡Felicidades! ¡Felicidades, con dueños! ¡Felicidades, con dueños alistas en godema! Gracias. 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 No, 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 con un clic hayan que ir conmigo. ¡Gracias! Soy Juan, que estaba haciendo el partido, pero se ve que para mí solo. De Girona. Claro, es que Martí es el delegado y es como... ¿Qué pasa? No hemos tocado nada, yo he hecho un de las mismas. A ver... He apagado el encoder. No es gracias a este número porque yo soy el que va a hacer los partidos indefemeninos. Lo he hecho, lo he hecho. Ahora, el Don Luther primero. El otro caía muy... es decir, iba muy lento la línea o... el de las niñas. ¡Gracias! 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 ¿Puedo ver? ¿Se leo lo que va saliendo? Que no... que no ponga nada que, por ejemplo... Bot y T Tenía... Bot ¿Por qué? Bot 1, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. El bot 1... El bot 1... El bot 1... Girona Streaming de la I4.1.0C Y otra vez a los... 190... Dime, dime... No, no, si está... Está grabando... Está grabando... Está grabando... ¡Los! 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 30... ¡Los! ¡Los! Miércoles... ¡Los! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, porque es decir, nosotros tenemos una televisión, ¿vale? Que va de la cámara a un grabador de DVD, ¿vale? Y del grabador de DVD va a una tele, ¿vale? Y vemos lo que grabamos. Y después del grabador de DVD sale uno que viene a la entrada. Lo hemos visto en el anterior partido. Lo hemos visto diferente. Solo que la cámara era diferente. Bueno, pero si se veía un minuto de ustedes antes, que habíamos cambiado la cámara, pues... ¡Ah, vamos! Es decir, si yo me lo había dado al micro, le llega a salir otro poquito. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. a ver, volvo a reiniciar con todo si, pero bueno no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El, no, no era tío, porque estaba teniendo la evolución de ese ritmo, tío. El, no estaba teniendo la evolución de ese ritmo, tío. El, no estaba acá con lo de todos los que nos hicieron. El, no estaba aquí para el colegio de este video. Gracias por ver. No, 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 no. El, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El segundo tiempo, pelota para José Girona, 44-26, gana el equipo de Girona Nero con lanza, lo consigue, la cadastra, pelota para el Clíteres Rincón, tercer periodo. El segundo tiempo, el equipo de Girona Nero con lanza, lo consigue, la cadastra, pelota para Girona Nero con lanza, lo consigue, la cadastra, pelota para Girona Nero con lanza, lo consigue, la cadastra, pelota para el Clíteres Rincón, tercer periodo. Para el equipo del Clíteres Rincón. El centro del volón saliendo, no anota rebote, ahora el 10, se acaba reclamando la pelota para Cobo. Cobo para Girona Nero, se ha intentado anotar otra vez, recupera Cobo, no ha anotado Girona Nero, se lo ha intentado ahora, Lima tampoco anota, los reclamando, no ha anotado Girona, el equipo del Clíteres Rincón, tercer periodo. El equipo del Clíteres Rincón, tercer periodo. La cadastra, por primera vez, la cadastra, el equipo del Clíteres Rincón, tercer periodo. ¡Vamos! 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 A ver, ahora en octavos del año 58. Pero nos pasó a la edifico. En el siguiente mismo que está súper con el vagón. Y usted queda el vagón... ¡Ay! ¡Está pasando! ¡A la edifico! ¡A cortado el vagón! ¡A la edifico! ¡Giro ya! Saca de banda el equipo La electrónica de Bincón Bueno, ahora otra vez Está avanzando el resto No ha tocado algo Acabó la posición Para el equipo Del Saca de banda el chino La mitad por Luz Para De Vries De Vries recibe el bloqueo de este gol Este recibe el balón El balón para De Vries De Vries De Vries empieza la penetración Todo el balón a Batalea Batalea de Vries Este atrevo va a ser ¡Vamos! Y el jugador de Euro de la Girona Es el sostunto del balón El balón para el equipo La electrónica de Bincón El balón para Dino y se lo pierde Tiene el balón Y también pierde el balón El balón es para Cobos Dos Intento ¡Vamos! Vamos! itos Bien, vamos ¿Cuántos dos здесь Este hacia la acción Hacia el otro lado Ha salido el balón con la luna y los tres treinta y siete para acabar este tercer periodo ¡Gracias! 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 Bueno y salgo... España con el segundo también anoto el noveno punto el jugador Zamora con del reviento oliva Pedota para Zamora empieza un bloqueo pasa a Sinano Michelle y decide por las maneras tres jugadores Esco Night cuando goza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Buen ...y el jugador ward gehe vendense disculpas que sempre más oportuno más a Santo 1.49.54 1. pads 2 puntos y hasta hay 2 40 42 hopon para surely esperanzas para todas personas aário del bloqueo de Niquidor, la segunda, pelota de banda para el equipo, entrenado por Francisco Aureoles, balón para la tercera, tiene un bloqueo, sube en Lima, va a tener este bloqueo, sube enla para adentro, otra vez por el cuarto balón, pasa para adentro, el segundo vuelve para adentro, el mejor, el segundo vuelve, la segunda, la segunda, la segunda, el segundo ¡Suscríbete al canal! 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 El colorado de la temporada de los candidatos a los, en los puntos territoriales, han sidopectados por la simplement Witch, Buzz y la florescopa. Y hace change a little. La Lukács sabe que guayaba entre... la finalidad Арtal. El 44 minutos de treinta y cuatro puntos me quede llamar y de treinta y dos puntos, perdón. Nueve rebotes, cinco recuperaciones y cuatro asistencias. Dusko Ivanovic también jugaba en este equipo y anotó 18 puntos. La valoración en este partido, como hacíamos, fue el 46 y fue para estar reuniendo a los dos jugadores de 25 años. Ahora han acabado el tiempo muerto. Los dos entrenadores comienzan otra vez este último periodo para el X-Santhi. El balón para Silanovic. Silanovic busca el uno contra uno con Yusira. Muy bien. No lo recupera la balón para. El balón lo ha pedido por Silanova. El balón recuperado por el X-Santhi de Virón. En estos momentos nos pasan la estadística. Silanovic compartido. 23 de valoración para Miquel Fabián con el 16 puntos y cuatro rebotes. Y en el equipo de Raxa hacía 18, Ramona y 18. Silanovic acaba de recuperar el balón. El balón para Saldera. Silanovic, jugador mayorquín. Un jugador que está haciendo un muy buen partido. Un jugador que hasta este verano disputó el campeonato de Europa Junior en MES. Donde el equipo Martín y Artigas ya le pudo ver en directo siguiendo ese campeonato con la selección española. Miquel Cervera un claro ejemplo de la nueva jornada de jugadores baleares. Están saliendo Joan Tomás, Pérez Tomás, Javier Villanore, Alejandro Suárez o Agustín Cárdenas. La balón ha empezado con el 10. Esa es la luna de un segundo segundo más. Para el equipo de la Axa de Tía, sacará de fondo 69,53, 6,08 para acabar con el cuarto. Balón para Albáquez, Puentes, está dirigiendo a su equipo, defendiéndole Jordi Batañé. La balón a Zamora, Zamora, otra vez la fuente, más a D3, no anota el rebote, ¿para quién? Para Zamora, ¿qué anota? Que Cervera le diera su asistencia debajo de la canasta. La selección de la Tía intenta la entrada, ha sacado una nueva falta personal del número 15, Dinanovic. La cuarta. Cinco cuarenta para acabar la tercera jornada. La primera. Maldeco, Let's Foro. El último partido de esta jornada en la que el San Josep puede seguir manteniendo. El casinete de Bata a cero, ya que ha ganado los dos primeros partidos. Este será su tercer partido en la categoría. El segundo punto para Jordi Batañé. Balón para el jugador, 71-55, Cervera. Cervera con el balón, indica firmada, recibe el apoyo de el jugador brasileño, Lima, Augusto Lima. Ahora balón para Silanovic. Ahora balón para Silano y planta de dos. No anota, el rebote es para 100. También para Fuentes. Para la base del equipo. Un jugador de solo 1,83 de altura. Albarón sinnistro del ganebote. Vamos para Lat江. Se dice para Batañé. Batañé para Calvara. Silanovic. Para adentro, gancho, no anota, rebota el balón en el tablero, balón para Fuente, 31, 57, 4, 52 para acabar este cuarto periodo del partido, balón para, el número 17 movida, no ha anotado el triple, pero recupera el balón, y rampara la cervera, cervera con el balón, pasa, al final va a pasar el balón por dentro de las piernas, y ahora espero recuperar el balón, para Fuente, Fuente, cambia de mano, pasa, a movida, movida para Lima, intentando que no, anota, al final va a pasar el balón. Para adentro, viendo la chiqueza ni reta, en su cuenta, partícula balón para fuentes para Sal помощ Miller Nombre yo creo que va a tempor nada Guatemala Batilera abarribis a edad Ly disentán mythos no menta yurildos üyorum el cambio es lo que ya está Y en la fe de la Boca de la División. ...nada de la Boca de la División. A Jordi Bataez, 3.44 para acabar el partido. También ha entrado Barreos. Y el otro, siguiendo a Cristina. Vamos a la carrera. Y ahora vamos a lo dividido por C. Portela. El jugador más alto. El jugador más alto. ...a la carrera. Con el guata de la División. Aquilo de Navarro, para recibir. ...a el J.P. de Miguel Lorenzo. ¡Qué tía! Vamos con Ás Correbalo. Vamos a sacar de la División. La División ha hecho el J.P. de la División. ¡Vale! Para el J.P. de Móvil, ha intentado a instalar. Ahora recibieron las faltas personales, el jugador Debríez, el jugador número 9, con el primero que retiró ahora dos faltas personales y también dos faltas personales para cada equipo en este último periodo. Ahora el segundo lanzamiento, anotan todos, el segundo lanzamiento, movidas, adontan Girona. Ahora la Navarro, Navarro para Miquel Feliu, Feliu para Navarro, Navarro intenta buscar una mejor posición y recibe, la falta personal. Tres decisiones para Navarro, el partido 73-70, peruca para Navarro, Navarro recibe el bloqueo de Ortega, pasa Faliu, Faliu para Middleton, Middleton que... Y aquí va la Navarro, pasa la primera vez, está Navarro, Navarro que pierde, recupera el equipo del Clínicas Rincón. Balón para Cobos, Cobos para su compañero, Navarro, Navarro busca movidas, movidas desde la entrada, no anotan el que sí lo hace. El jugador, con el jugador, con el jugador, con el jugador, Alejandro Navarro, y al venido. Cobos para su compañero, con la posición del Clínicas Rincón, cuando Navarro intentaba recibir... y el jugador, con el jugador, el jugador Zamora ha hecho mucha patata de la madera, sigue la atención del equipo de la Xarquía... ... y se por ella, al ganar de nuevo, a los jugadores, de Faliu para el partido y a los jugadores... ... y es bien para el partido, y a los jugadores... ¡Enavalro intenta usar el partido... El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. El árbitro se llama pauta personal en ataque del número 6, Lima. ¡Gracias! 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 ...pabies isaoy para Ed取tadas ¡Gracias! 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 ¡Des Pare Banaenda! ¡Gracias! 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 Guadakap incapac parfois ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!